Yo nunca he dicho no, jamás iba a rendirme Luchando cada día por ser alguien de la vida Cuántas piedras me he cruzado a lo largo de mi camino Queriendo que me cañaran, pero no pueden conmigo Los envidiosos con maldad en mí nunca han creído Pensaba que no llegaba y sus palabras en camino Por escupir al cielo, a la cara la caído Lucharé pa' darle mi casa al sustento Lo ganaré con mucho sudor y esfuerzo No pararé pa' conseguir lo que quiero Lucharé pa' darle a mi casa al sustento Lo ganaré con mucho sudor y esfuerzo No pararé hasta conseguir lo que quiero La vida me enseñó Tanto quieres, tanto vale Ya estuvo con picardía Sin perder caballería Me llamo Coco y Corano Siempre la cabeza alta Y sin tener temor de nada Siempre cuido de mi casa Buscándome la vida día a día Mi calma, mi calma, mi amor Mi calma y mis amadas son mi vida Que no la roce el aire y sea la luz De mi alegría Lucharé pa' darle a mi casa al sustento Lo ganaré con mucho sudor y esfuerzo No pararé hasta conseguir lo que quiero Lucharé pa' darle a mi casa al sustento Lo ganaré con mucho sudor y esfuerzo No pararé hasta conseguir lo que quiero No pararé hasta conseguir lo que quiero No pararé hasta conseguir lo que quiero ¡Gracias!